Vamos tocando Saquito. Vamos aquí, Paquito. Vamos a vender a Paquito un poquito. Paquito es un gran amigo mío, del cual hoy vamos a utilizar de cogaya, porque lleva poquito y se ha enamorado del boxeo. La verdad que nos conocimos en una comida de chispas, de electricistas, de una empresa de mi padre que me invitó, que yo iba súper informal y estos iban bien vestidos todos. Ponte por aquí, Jimmy. Y se ha enganchado de novedades al boxeo. Vente, vente por aquí. Se ha enganchado Paquito, que no veas. Y bueno, me dice, Timín, véndame un poquito. Cierro. Vendo por un lado. Cierro la mano. Interdigitales, Paquito. Siempre saliendo por la pistola. Hago una franja por aquí. Aprieto acá fuerte. Abro. Cierro. Y vamos a hacer que Paquito, que ya está en sus primeros pasos, evolucione un poquito más. Así que, vamos a ver qué clase nos inventamos. Pero ante todo, queremos daros la bienvenida. A la clase 10. Aquí se lo digo. A la clase. Quiero daros la bienvenida a la clase 10. Quiero daros la bienvenida a la clase 10. A Paquito. Bueno, chicos. Vamos todos a sus puestos. Nos vendamos enseguidita. Bueno, aquí tenemos a Jimmy. Que Jimmy se las sabe todas. Otro que vino con Paquito, pero este ya sabía mucho, este ya me conocía. Y nos hemos hecho grandes amigos. Ya sabéis que el boxeo es comunidad, es salud, es bienestar, es buen rollo. Y aquí entrena todo el mundo. Paco, Jimmy boxea de lujo. Y no compites, ¿verdad, Jimmy? Pero vienes aquí enfocada a salud y bienestar a mejorar mucho la técnica. Y como aficionado al boxeo, pues vienes a mejorar a quien estoy. Y sobre todo a disfrutar del ambiente. Vamos a por ello. Bueno, Paquito. Aquí tenemos a Paquito. Poniendo su Stéphan Braff. Qué buenos guantes tienes, Paquito. Sí, señor. Madre que te parió. Sí, señor. Bueno, vamos a por ello. Vamos a tocar el saquito despacito, dibujando todo bien. ¿Vale? Y vamos esas vendas. Vamos que estamos tardando, chicos. A ver, Paquiao. Con el desplazamiento lateral sobre tu pierna. Eso es. Amagamos al sentido contrario, lo engañamos y nos damos a la pierna de atrás para contragolpear. Aquí, engáñale ahí. Lo amagas acá. Lo amagas. Lo amagas. Nos venimos acá y contragolpeamos. Clase 10. A ver qué nos inventamos hoy aquí, ¿eh? Vale, chicos. Perfecto. Más o menos todos los niveles los tenemos estructurados. Nos emparejamos ahí. Vamos a emparejarnos. A ver. ¿Cómo estamos en pareja? Vamos juntos. Vamos al ring. Nosotros. ¿Quién más por ahí? Venga. Nos emparejamos. Frank con Jimmy. ¿Vale? Nosotros dos juntos vamos ahí. Nosotros. Vosotros y ellos. Vosotros juntos. Nosotros vamos a hacer esto. Empezamos igual que siempre. Uno, dos. Trabajo muy sencillito. Uno, dos. Por debajo me piro. ¿Vale? Derecha, crochet, diagonal, pivoto. Así de sencillito. Siempre comenzamos más o menos la clase. Para empezar a calibrar bases fundamentales. ¿Vale? Yo creo que todos podemos hacer esto. Vosotros lleváis tiempo. Vamos con eso. Uno, dos. Paso por debajo. Desplazamiento lateral. Derecha, crochet, diagonal, pivoto. Vamos con ello. Venga, vamos, vamos. Los demás vamos vendándonos ahí. Estamos el otro día lanzando el uno, dos. Lánzame el uno, dos. Vale. Mira el pie. Entonces nosotros tenemos una base, un centro de masa, que lo que hace es, en esta posición inicial, es girar el pie de esta manera. ¿Vale? Lo que cuando lanzo la derecha, mi pie no se puede modificar en el aire ni cruzarse. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer el uno. Puedes tirar el uno si quieres, no me gires mucho. Y el dos. Lo meto ahí. Uno. Vale, estamos un poquito en línea, ¿eh? Mételo ahí, Paquito. Mételo un poquito más adelante. Ven, 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 ven. Ven, vente por aquí, vente por aquí. Ahí, eso es. Mira mis pies. Ahí están. Un poquito más abierto. La pierna derecha a un lado. Más que aquí, acá, a un lado. Mételo más a un lado. Eso es. Uno, dos, girame con el metatarso. Girame completo. Y dale todo el recorrido hasta el final al hombro. ¿Vale? Me tapo aquí con esta. Quédate, déjate moldear. ¿Vale? Ahí está. Mira, mira, Paquito. Míralo. Ahí estoy. Recojo como yo, yo. Uno, dos. Uno, dos. Uno y dos. El uno siempre a la izquierda. Tira el uno. El dos. Vámonos. El uno, el dos. No me majes la mano derecha cuando la tires. Mira, el uno. Más o menos. Más o menos. ¿Vale? El uno y el dos. Mira el pie como giro con el metatarso. No giro con la punta del pie, sino que meto el metatarso. ¿Vale? Eso es. El uno y el dos. Vamos a coger distancia al saco y lo que quiero es que estés con el uno. Puedes echarte el peso acá y el dos inclinó el tronco a este lado. ¿Vale? Vamos a ver. Mete el uno, dos dinamico. Pimpa. Más o menos. ¿Vale? Uno, dos. ¿Vale? Y me voy moviendo con el jab. Ahí. Piso y pego a la vez. Tanto a la izquierda como a la derecha. Mira cómo levanto el pie. Mira cómo levo el pie. Y cuando piso es cuando pego. Recojo. Uno, uno. Aquí. Uno, uno. Dos. Uno, dos. Ahí te quiero. Trabajo sencillito. ¿Vale? Claro que son los trabajos sencillos. Muchas veces la gente se cree que aquí hay alta competición y no atendemos a los que empiezan. Y los que empiezan, la verdad, que son nuestro verdadero vicio. Lo que más me gusta son la gente que inicia en el boxeo. Paquito, gírame el pie en todo. Exagéralo. Pero la mano que no se te baje. Y sobre todo, vuelve como un yo-yo. Por aquí, mira. Mira cómo vuelve. Como un yo-yo. ¿Vale? Cuidado, cuidado. Que no sea curvo, que sea rectito. No me saques tanto el codo. Desde aquí, mira cómo rota. Empieza a rotar desde acá. Ahí. Paquito, el pie. Pie, pie, pie. No, no tires fuerte. Dibuja despacio. Espera, espera, espera. Es como si no supiésemos escribir. Estamos aprendiendo caligrafía. Si escribimos más rápido lo que sabemos, no podemos escribir ninguna frase. Escribirme solo la bien dibujada. O sea, despacito. A ver. Vale. Lo único que inicia es, Paco, mira al espejo con la derecha aquí muy abierta. Desde acá. Y mira cómo rota. Lleva de aquí y empieza a rotar la cama. ¿Vale? Ahí. El pie, un poquito más. Ahí. Eso es. Mira cómo calzo la cadera. Mira, Paquito. De aquí, mira cómo lo calzo. Ese poquito me eleva la cadera. Mira cómo se calza con el pie. Ahí. Ahí. ¿Vale? Poquito a poco. Hay que darle mucha forma. No sale a la primera. ¿Vale? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Gírame más la cintilla escapular. Ahí está. Como si fuésemos a tirar el arco. ¿Vale? Como si estuviéramos tirando un arco. Posición de caballero que se dice. Estamos ahí. Mira mi cintilla escapular. Un hombro eclipsa al otro. ¿Vale? Un hombro está eclipsando al otro. Ahí. ¿Vale? No te tires mucho al frente. Es decir, mi cabeza no puede superar del pie cierro. Todo en el eje. Mira esto que me calza un poquito. Cómo me hace tener más rango de recorrido. Y este hombrito hasta atrás. Y tapadito aquí. Venga, manejale. Venga, Paquito. Vámonos. Vale, chicos. Perfecto. Vámonos, Fran. Vamos a la técnica, Fran. Vamos a por ello. Nosotros vamos a parar y golpear con la mano de adelante como hicimos el otro día. Estamos en guardia. Bien cerradito. Y la guardia me la tenéis que tener bien cerrada. Es decir, nada de sacar los codos, sino aquí os quiero a todos. ¿Vale? Entonces, desde aquí voy a palmear, estoy abierto. Tengo que estar abierto. Fran, estás cerrado. Sería una tontería estar cerrado y tenerla que quitar para palmear. Estoy llamando para que entren al centro. A ver, no te voy al centro, estás cruzado conmigo. Y entonces tiro la derecha, la palmeas. La palmeas con la izquierda. ¿Vale? Y vas a tirar el jab, el crochet, la derecha. ¿Vale? Y ahora quiero jab, crochet, derecha, caminando hacia atrás. Jab, crochet, derecha. Y me voy por debajo. ¿Vale? Tiene un paro. Y vuelvo con la misma. Y salgo con desplazamiento lateral. ¿Vale? Vamos a darle forma. Venga, vamos a por ello, chicos. Vamos a por ello. Nosotros, Paquito, seguimos ahí dándole el mayor recorrido. Nosotros venimos aquí. ¿Con quién estamos? ¿Qué nos falta por aquí? Dibala con Delia. Aquí en Detroit nunca estás solo. Delia con Dybala. Delia con Dybala. ¿Nos podemos subir al ring, chicos? Subiros al ring que hay espacio de sobra. Nosotros aquí vamos a volver loco a los estratosféricos del Detroit. Quietos ahí. Nosotros vamos acá, Paquito. Jack Crochet, cambio de guardia atrás. Tranco, subo. Uy, qué tranco, subo, ¿eh? Qué lateral me has dado, ¿vale? Aquí, no me deis la lateralidad. Aquí nos arranca la cabeza. Ahí. Tranco, subo, ¿vale? Jack Crochet, cambio de guardia. Tranco, subo. Uno, dos. Y me cambias el vuelo en el hombro. Uno, dos. ¿Vale? Robert, mira. Jack Crochet, cambio de guardia atrás. Tranco, subo. Uf, hay que arreglar eso, ¿eh? Vale, os dais cuenta, me están dando, cuando trancan, suben mucho perfil. Y tengo que estar más frontal. ¿Vale, Robert? Es decir, Jack Crochet, tranco acá. Estoy más frontal. Me daría igual que estéis heterodoxos que ortodoxos. Y aquí estoy, ¿vale? Uno, dos. Cambio el vuelo. Uno, dos, tres. ¿Vale? Vamos a ver. Jack Crochet, cambio de guardia. Cuidado con el tranco, subo. Necesitas el pie un poquito más al lateral. Y cuidado, cambio más frontal de tronco. Cambio más frontal de tronco. Tranco. Estoy ahí, la pata aquí si quieres. Subo para arriba. Uno, dos. Paso por debajo, cambio el vuelo. Al hombro. ¿Eh? Estás de zurdo. Uno, dos. Pasa y ahora cambia el vuelo. Redirección de pies. Muy bien. ¿Vale, Pacquiao? Vamos a por ello. Me gusta mucho cambiarles de guardia, que sean muy dinámicos, porque eso abre mucho su abanico de posibilidades. Muy bien. Suavito y luego vamos subiendo de forma gradual un poquito la velocidad, ¿vale? Bajas la cara, Pacquiao. Tienes la cara muy alta, Pacquiao. ¿Vale? Está así. Sí. Sí. Ya, pero sí. Subo. Dos. Pum. 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 Uno. Mira el pie como lo giro. El izquierdo. El dos. Mira mi hombro hasta atrás, ¿eh? Y estoy tapado acá. ¿Vale? Mi hombro llega hasta el final. Voy a hacer un desplazamiento lateral por aquí. Es decir, voy a cambiar el hombro a la bajada, ¿vale? Es decir, uno, dos. Lleva el hombro hasta el final. Cuidado, cuidado. No te despendoles. Quédate en la línea que estás, Paquito. Ahí está. Uno, dos. Paso por debajo. Derecha, crochet. ¿Vale? El fallo más frecuente es que cuando pego el crochet se me baja la derecha. Derecha, crochet. Más o menos. A ver, es un golpe oblicuo, ¿eh? Carga el peso del tronco atrás. La manita se te ha caído. Ahora más oblicuo el golpe. Cuida, Paquito. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Estamos en distancia. Voy yo. Póngela a mí. Póngela en manos. Ahora tú. La manita se nos ha bajado. Ahora voy yo. Ahora tú. Cuida la manita. Cuida la manita, Paco. La manita. Recuérdala. Sí, 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 sí. Eso es. Cuando pego el crochet, ¿dónde está la mano? Ahí está, ¿vale? Entonces, vente para acá. Me dibujas el 1, 2. Voy por debajo. Derecha, crochet. ¿Vale? Bien. ¿Vale, chicos? Perfecto. Robert, iniciamos. ¿Vale? En defensa. Vamos a mover y a mover. Vamos a mover y a mover y metemos el hook. ¿Vale? Recojo y paso por debajo. Derecha, crochet. Derecha hacia atrás. Paso por debajo. Cambio el vuelo otra vez el peso. Quiero 3. ¿Vale? ¿Qué había dicho? Esquivo, esquivo. 1, 2, 3. Recojo y paso. Quiero que seáis aquí muy bestias, ¿eh? Paso, paso. Uh, uh. Uh. ¿Vale? Paso, paso. Uh, uh. Uh. Cambio el vuelo. ¿Eh? Otra vez de nuevo. A ver, vamos a hacerlo. Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh. Muy bonita. Vámonos. Fácil, fácil. Paquiao. Paquiao, ¿cómo sería de zurdo? Uno, dos. Méteme ese ganchito. ¿Vale? Recoges y pasas por debajo. Tú me vas a meter crochet, gancho, cross. Cambia el vuelo. Cámbiame el vuelo cambiando de guardia. Esta es diferente y esta es un poquito mejor. Cambiame de guardia. Tienes que redireccionar los pies. Muy bien. Bien. Bien, me gusta, me gusta. Entonces, tenemos. Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, uh. Muy bonita. Muy bonita. Me gusta, me gusta, me gusta esa. Me gusta, me gusta mucho. Tiene mayor posibilidad en el campo del zurdo. Un, dos. Lo complicado que es trabajar también en técnica. Yo con las manoplas estoy acostumbrado. Venga, venga, darle color. No les voy a decir nada, más o menos, más o menos. Nosotros vamos a empezar esquivando, ¿vale? Lanzo el jab, lanzo el crochet. Ah, perdón. ¿Vale? Y voy por debajo, con las manitas arriba, ¿eh? Crochet, gancho, cross. Gancho, cross. Lanzo un hook. Crochet, gancho, cross. Es decir, crochet, gancho, cross. Crochet, gancho, cross. ¿Vale? Las manitas arriba. Esa está muy baja. Ahí. Esquivo. 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 Crochet, gancho, cross. Uh, ¿qué crochet es eso? Crochet, gancho, cross. Mira, mira los dibujos. Mira. Está chupado. Hago como que esquivo. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui. Que me matas. Lanzo un hook. Y desde aquí, crochet, gancho, cross. Vamos, animal. ¿Vale? Así que. Jab. Súbeme la manita. Crochet. Crochet, gancho, cross. Hago como que esquivo para lanzar el hook. Lánzate delante del tronco. Vale. Gancho. Y ya subo con tres iguales. Y esquivo derecha, crochet. No tiene más. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Venga aquí. Vamos a comprobar. A ver. Coronel, venga. Vamos a por ello. Esquivo. Súbeme la manita. Ahí preparado. Estoy ahí con timing. Y lanzo el jab, el crochet. Tres golpes. Uy, qué puntería. No tantísimo. Más sutil. Estás perdiendo hasta el eje de gravedad. ¿Vale? Lo has tirado. Muy poquito, muy sutil. Lánzame el jab, el crochet. Y lanzo crochet, gancho, cross. Este poquito. Lanzo el hook. Vuelvo con los tres. Tírame derecha, crochet. Ahí lo tengo. ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Despacito, dibujando. Despacito y con buena letra, chicos. Vamos a por ello. ¿Lo tenemos? Venga, coronel. ¿Lo tenemos, Peque? A vosotros es más sencillo. Mirad. Vamos a hacer esto. Uno, uno, dos. Sube la mano, cariño. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Esquivo por debajo. Derecha, crochet. Muy bien. Venga. La manita es arriba lo único que pido. ¿Vale? Cuando tiro el crochet, lo normal es que se me baje la manita. Quiero que tengáis la mano aquí. ¿Vale? Uno, uno, dos. Izquierda, izquierda, derecha. Ven aquí conmigo. Uno, uno, dos. Muy bien. Paso por debajo. Y ahí, derecha, crochet. Muy bien. Con la manita y todo arriba. ¿Vale? Vamos a por ello. A ver. Uno, uno, dos. La manita es arriba. A ver, ahora cuando lance el golpe, derecha y crochet. Bien, 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 bien. Venga, por ello, chicos. Trabajo sencillito. Ya sabéis que son varios niveles y no hay que homogenizar la clase. Paquito, ¿cómo va eso? Bien, mi niño. Vamos a mover a Paco. Vamos a volverlo. A ver, Paco. Vente, Paco. Ponte en guardia. Vamos a dejarlo con mucho fallo técnico. Sube ahí las manos. Uno. Uno, dos. Uno. No te tires con el dos. Uno, dos. Uno, dos. Tírame el pie. Uno, dos. Y ahora te voy a tirar para que pase el crochet por debajo. Derecha, crochet. Paquito. Se ha desenchufado, Paquito. Uno, dos. Pase por debajo. Derecha, crochet. Bien, ya. Sube las manos. Gancho. Gancho, crochet. No bajes la otra mano. Protegido ahí. Tranqui, 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 tranqui. Muy tranqui. Tranqui, ven, 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 ven. Yo no me muevo. Yo te estoy esperando. Gancho, crochet. No llegas. Gancho, crochet. La manita derecha. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Escucha, escucha. Viene súper enchufado con dos cafés, ¿eh? Uno, uno, dos. Quieto ahí. Palmea con la derecha. Con la derecha. Con la izquierda. Con la derecha. Con la derecha y pego un jab. Pego un jab. Bro, 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 ahí. Sí, sí, sí. Pero mira, mira, mira la mano. No te desenchufes. No te desenchufes. Vale. La mano derecha se nos baja. Vale, vale. Ahí. Se está estresando, mi amigo Paquito. Qué grande. Pues vamos a grabar tu evolución, ¿eh? Bien. Bien. Y crochet. No te desenchufes. No pasa nada, no hay nadie. No hay nadie pegándonos, ¿vale? No, no, no. No tengas prisa. No tengas prisa. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, hermano. Eso es. No hay nadie. Ven, 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 ven. Ven. Eso, Paquito. Eso, Paquito. No hay nadie, no hay nadie pegándote. Tranqui, 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 tranqui. Y la derecha luego. Eso. Eso. Vamos, Paquito. Enhorabuena. Vamos ahí. Vamos ahí. Claro, hay que incentivar con poco que vayan viendo la luz, que hay gente que exige muchísimo. Y esto es un deporte muy complicado. No hay quien lo pille a la primera. Es un deporte muy difícil, muy cerebral. Entonces necesitamos que se incentiven a base de pequeñas metas, aunque no todo esté bien escrito. Paquito, gírame el hombro con la derecha. Y suéltate mucho sobre todo. Esto cuando empezamos es como, imaginaos, una tabla de surf, una tabla de surf o jugar al golf. Yo no sé hacer ninguna de las dos cosas, pero os aseguro que eso no se puede hacer tenso. Hay que hacerlo muy relajado y esto es exactamente igual. Vamos a por una cosa. Vale, chicos. Aquí tengo dos grandes deportistas, pero lo que les falla siempre es la defensa basculante. Siempre. ¿Vale? Y estamos muy duros aquí defensa basculante. Entonces no quiero paso atrás, quiero incentivar mucho la defensa basculante. Vamos a hacer un jab. Estás fuera de línea, ¿eh, Robert? Ahí. Vamos a hacer un jab basculo. Derecha basculo. Ahí. Voy a tirar y a tirar. Tiene un hook. Y basculo. ¿Vale? Jab basculo. Derecha basculo. Muevo, muevo. Aquí. Quiero que mováis lateral. No hagáis esta U. ¿Vale? Vámonos. Jab basculo. Derecha basculo. Espera, espera, espera. Jab basculo. Derecha basculo. Muevo, muevo. Venga, más rapidito eso, Robert. Muevo, muevo, rapidito. Ahí está. Ven aquí. ¿Vale? Hay que obligar. Venga, que no te toque, ¿eh? Hay que ir a por ello, ¿eh? Hay que bascular. La defensa prioritaria en el boxeo tiene que ser bascular. ¿Vale? O sea, bascular es lo más importante. Cada vez que basculáis, daos cuenta que sois capaces de quitar cualquier tipo de golpe. Yo te lanzo un jab, basculas, te lo has quitado. Si te lanzo un upper, basculas, te lo has quitado. Si te lanzo un crochet, basculas y te lo has quitado. Si estás empezando en este deporte y estás empezando a hacer sparring, la defensa prioritaria es bascular. Aprender las medias cinturas, aprender las fintas, lo que queráis, pero bascular. Y sobre todo no me vale volver al eje de mazas, sino hasta acá. Hay que ser muy flexible, hay que ser como los gatos. Bueno, chicos, pues hasta aquí la clase 10. Espero que os haya gustado. Espero que llegamos a la clase 1.000.000. Me tenéis que ayudar a ello y por ello tenéis que comentar, darle me gusta, suscribiros. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima!